Buenos días chicos, estamos en el Parque Warner de Madrid y hoy os traemos un vídeo de las montañas rusas de este parque. ¿Queréis verlo? ¿Queréis saber cuáles son? Vamos a hacerla de la siguiente manera. Vamos a empezar por la montaña rusa más flojita y la última va a ser la más fuerte. Si queréis ver este vídeo seguid aquí con todos nosotros en Aventuras Patri Javierana. Música Empezamos por la montaña rusa más flojita, la número 6 que es la montaña de Tony Jerry. Es una montaña para niños que también se pueden montar los adultos. Es rapidita, tiene algunas bajadas y demás, pero bueno, muy sencilla. El escenario de esta montaña rusa es un picnic enorme con platos y cubiertos a escala de gigantes. Bricks de zumo a modo de puente por donde pasa el tren. Como curiosidad deciros que es la atracción más visitada del Parque Warner y es la que cuenta con el tren más largo y de mayor capacidad. La altura mínima si el niño va acompañado por un adulto es de un metro y si se va a montar solo tiene que medir mínimo 1,20. Y estamos ahora en la número 5, el correcamino. Esta atracción es para niños, pero también la pueden disfrutar los adultos. Tiene la primera caída, es así grandecita, ¿vale? Y va muy suave. Eso sí, no vibra nada, va como la seda. A mí me gusta. Esta montaña rusa tiene como protagonista al coyote en su interminable carrera para alcanzar al correcaminos. El mínimo de altura si el niño va acompañado es de un metro y si va solo es de 1,30. Bueno, pues aquí ya se va complicando la cosa. Entramos en el número 4 y estamos en la montaña rusa de madera. Esta no es precisamente de las que me gustan porque vibra mucho y si te montas muchas veces a mí por lo menos me da dolor de cabeza. Pero va súper rápida y es muy divertida. Este tipo de montaña la hemos probado también en Porta Aventura y en el Parque Asterix. Pero esta de la Warner es la más alta y larga de Europa, contando con un recorrido de 1.250 metros. Se encuentra en la zona del oeste. Es una de las montañas rusas de madera más rápidas, alcanzando una velocidad de 95 kilómetros por hora. Hicieron falta 270.000 metros cúbicos de madera para construir esta atracción. Es un diseño de la empresa Rollercoaster Corporation of America, que inicialmente la bautizó como Wild Wild West, en honor a la película de Warner Bros. en la que está basada y cuyo protagonista, entre otros, es Will Smith. Tiene una altura mínima de 1.21 y una altura máxima de 1.97. Bueno, y ahora llegamos al número 3, que es una muy guay. Sí, estamos en Batman. Además, esta es la zona que más me gusta de todo el Parque Warner, Gotham. Y Batman es una montaña rusa invertida y está muy guay. Como Batman representa un murciélago, ¿no? Pues cuando tú te montas en esta montaña rusa, parece que hace los movimientos de un murciélago. No sé si me explico bien. Esta montaña rusa está tematizada como si fuera una prisión donde están recluidos los delincuentes más peligrosos. Entre ellos, Joker, Hiedra Venenosa, Dos Caras... Pero cuidado, alguien escapa y tienes que unirte al Caballero Oscuro y perseguir al fugitivo. Caídas, loopings y curvas son los grandes atractivos de esta montaña que alcanza una velocidad punta de 83 km por hora y con una primera caída a 31 metros de altura. Además, hemos probado en este viaje las gafas de realidad virtual y son una pasada, ya que las imágenes de la película están sincronizadas con los movimientos de la atracción y te sientes totalmente como el protagonista de la historia. Para montarse en esta montaña tiene una altura mínima de 1,32. Bueno, llegamos a mi montaña rusa favorita de este parque, que es mi segunda montaña rusa favorita de todas las que me he montado hasta ahora. ¿Y de cuál estamos hablando? De Superman. Esta montaña rusa es enorme, la primera caída es brutal, tiene un montón de looping, de giro y es súper larga y dura un montón. Así que esta, súper, súper, súper recomendable. Pero claro, eso sí, para valientes, porque es fuerte. Es una montaña rusa que simula el vuelo de Superman a más de 100 kilómetros por hora a través de 7 inversiones y varias caídas libres, midiendo la primera de ellas 55 metros de altura. Cuando entramos a la atracción durante el recorrido de la cola, podemos ver las oficinas del Daily Platte. Para subirse a esta atracción hay que medir como mínimo 1,32. Aquí, como veis, tuve la oportunidad de montarme en primera fila y no la desaproveché pues para poder grabárosla bien. Pero realmente mi asiento favorito en cualquier montaña rusa es en la última fila, porque es donde el tren coge toda la velocidad desde el principio. Aunque sí que os recomiendo también que os montéis por lo menos una vez en primera fila pues para poder ver estas pedazos de vistas. Y llegamos ya al número 1, la montaña de este parque más extrema, Stunfall. Esta montaña rusa, lo complicado de esta montaña, son las dos torres que estáis viendo ahí verticales. En la primera bajada es como una caída libre y tú vas mirando el suelo completamente, todo tu cuerpo echado sobre el arnés y es lo difícil de esta atracción. Luego hay un boomerang, hay un recorrido que es cortito y luego sube otra de las torres, pero ya mirando al cielo y luego vuelve a hacer el mismo recorrido pero a la inversa. Es una atracción que estás montado y no sabes en realidad hacia dónde vas, es una locura y es muy, muy, muy fuerte. Este tipo de montaña rusa es único en Europa y su tematización sería como los coches de prueba para las escenas extremas de las películas. Coge una velocidad de 115 kilómetros por hora. Para montarse aquí hay que tener una altura mínima de 1,37 y máxima de 1,95. Como curiosidad deciros que Santiago Segura fue su padrino durante la inauguración, pero que finalmente no se atrevió a montar. Hay asientos que van juntos en el centro y también hay asientos que van solos en los laterales. El mejor para mi gusto es desde donde estoy grabando. Es el último asiento de todo el vagón y vas solo en la parte de fuera. Bueno chicos, pues ¿qué os ha parecido? ¿Os habéis montado ya en estas montañas? Dejadme en comentarios cuáles habéis probado y cuáles no. Y si te ha gustado déjanos un like y suscríbete al canal si todavía no lo has hecho. Nos vemos en otro vídeo de Aventuras Patri Javieranas.